¿Qué tal gente de la nueva generación? Como siempre, espero que estén muy muy bien. En esta ocasión, siguiendo con esta serie de videos, voy a enseñarles a armar unos relevadores tipo B. Es decir, que saquen un pulso negativo. Esto, como les había comentado en el otro video de tipo A, lo voy a enseñar específicamente para los seguros eléctricos, ya que muchos carros que tienen seguros eléctricos originales son tipo B. De hecho, ahí mismo en el diagrama te lo dice. Lo voy a enseñar específicamente para eso, pero puede ser utilizado para cualquier otra cosa, no necesariamente para seguros eléctricos. Así es que, vamos allá. Vamos a hacer lo siguiente. Como ustedes saben, vamos a poner nuevamente el ejemplo de una alarma genérica. Vamos primero a conectarla. Vamos a hacer aquí la simulación, nada más primero. Como ya lo he explicado en videos anteriores, en la mayoría de las alarmas, las salidas de los seguros son los cables verde y azul, que son estos dos. Entonces, esto podría parecer un poquito confuso, ya que la misma alarma nos está diciendo que, para cerrar y para abrir, que dice aquí verde y azul, son señales negativas. Hay algunos carros que, para activar y desactivar los seguros originales, son tipo B. Es decir, que necesitan un pulso negativo para abrir y un pulso negativo para cerrar. En este caso, podría parecer un poco confuso, porque aquí la alarma ya nos está diciendo que el pulso negativo lo saca en el verde y en el azul para activar y para desactivar. Pero, es necesario poner unos relevadores, porque aquí mismo nos está diciendo que es solamente una señal. Me parece que, para la gran mayoría, son 750 miliamperes. Es decir, solamente es una señal. Me parece que ni siquiera podemos perder un poquito con esto. Por eso es importante poner los relevadores, para que también la alarma no se dañe. Entonces, tenemos aquí nuevamente nuestros dos relevadores de siempre, que como les comentaba en un principio, lo que queremos es que nuestros relevadores no sean como el tipo A, que sea lo contrario del tipo A. Es decir, no queremos que nos saque una corriente, queremos que nos saque una tierra. Entonces, vamos a conectar los primeros, que son la señal que viene de nuestra alarma. Entonces, vamos a conectarlos a las patitas 86. Son los más sencillos, estos dos. Ahora bien, la corriente va a ir en las patitas 85 de cada relevador. Podemos hacer aquí un pequeño puente, que va conectado aquí. Y aquí, en las patitas 85, como pueden ver, a las dos les está llegando. Vamos a conectarlo a este corriente. De esta forma. Ahora bien, las patitas 87, que son estas dos de aquí. Estas dos patitas 87, vamos a conectarlas a tierra, directa. Vamos a hacer nuevamente un puente. Ok, aquí están las dos. Vamos a hacer lo mismo. Conectarlo a las patas 87. Y este lo vamos a conectar a tierra. Y por último, las salidas de tierra, van a ser las patitas 30, estas dos. Son las que van a salir hacia el carro, en el cual estamos instalando la alarma. Voy a poner aquí un cable del mismo color. De esta forma. Bueno, estos obviamente no van a estar unidos. No vayan a pensar que van a ir así. Así se arman los relevadores tipo B. Es decir, que van a tener una salida de tierra. La señal de la alarma va a entrar en la patita 86, una señal negativa. Aquí vamos a tener corriente directa. Por lo tanto, nuestro relevador, cuando le llegue la señal, se va a abrir. Y va a dejar pasar la tierra de la patita 87 a la pata 30. Así, de esta forma tan sencilla, es el armado de los relevadores tipo B. Es decir, tierra. Así es que espero que este video les haya ayudado. Como siempre, dudas, preguntas, déjenmela aquí abajo en los comentarios. El próximo video va a ser seguros eléctricos tipo C. Así es que esperenlo. Espero haber sido claro en este video. Así es que eso es todo. Los esperamos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!